¡Hey futbolistas de Durango! Aprovechen esta oportunidad que Soccernauts México trae para ti. Esta es una gran aventura en la que podrías jugar en contra de figuras del Real Madrid, además de conocer los estadios del Santiago Bernabéu, el Wanda Metropolitano y la Casa del Leganés. Ahora puedes hacer realidad tu sueño. Madrid, capital mundial del fútbol, los invita. Es el programa de turismo deportivo que promueve Soccernauts México, una empresa con más de 7 años de experiencia. Tú puedes ser parte de esta gran experiencia que encabeza el exjugador de los burros blancos del ITD, Jesús Pili Quiñones. Más información al teléfono celular 618-1-22-3692.